A ver, a mí me gustaría un poco empezar por transmitir agradecimientos, sobre todo porque ha sido un mercado muy duro, con diferentes velocidades, donde hemos conseguido los objetivos que queríamos, fundamentalmente en diferentes bloques, sobre todo el tema de mantener a todos esos jugadores que queríamos mantener, y luego en cuanto a unas incorporaciones que pensamos que nos van a ayudar a corregir las debilidades que podríamos haber tenido la temporada pasada. Al final, como siempre digo, satisfacción por el mercado, pero las notas se ponen al final de temporada. Por eso, al final, como siempre hablamos con los compañeros, con los jugadores, con el cuerpo técnico, que es el tema de la exigencia diaria, el tema de cada vez ser mejores, de ser cada día más competitivos. Y, fundamentalmente, lo que os digo, agradecer al club la predisposición en todo momento para ayudarnos a hacer la mejor plantilla posible. En esta categoría, como siempre digo, y la verdad es que desde el primer momento tuvimos muchas facilidades, sobre todo con el tema de los tiempos, en cuanto a saber el presupuesto establecido, y creo que eso en esta categoría te da mucha ventaja. Y a cada persona del organigrama, porque la verdad es que han sido meses muy complicados, donde al final convivimos un poco entre todos, y ya no solamente el trabajo, por ejemplo, con Nacho, que salimos a las 11.56 de la noche con el tema de las licencias, sino el tema también de la ilusión y de la alegría que transmiten los propios compañeros, que cuando estás en un momento de bajón, pues también te ayuda a seguir tirando. Y, bueno, lo que necesitéis ya me vais preguntando. Gracias. Bueno, José, viendo el trabajo que se ha hecho y el gran inicio del equipo, y viendo un poco el trabajo que hayan podido hacer otros compañeros tuyos de otros clubes, ¿está claro el crecimiento del equipo respecto al año pasado? Y, sin desatar la euforia, lo normal es pensar que este equipo va a estar arriba. Bueno, estamos muy satisfechos con el inicio, dentro de que pienso que aún tenemos un margen de mejora importante y que tenemos que seguir trabajando semana a semana para hacer cada vez mejores partidos, para tener muchos minutos más buenos. En cuanto a la mejora de lo que hemos hablado, la satisfacción a día de hoy es muy, muy alta. Pero, como estamos hablando, al final todo esto va de que las notas se ponen al final. La temporada pasada la satisfacción también era muy alta y luego, cuando te pones a mirar todo el rendimiento al final de la temporada, no era tan alta la satisfacción. Pensamos que sí que hemos mejorado en las posibles carencias que tuvimos la temporada pasada, pero ahora va de apretarnos todos en el día a día, de empujarnos, de exigirnos y de no cometer errores que se podrían haber cometido el año pasado, porque al final ya somos un bloque de jugadores y un grupo de personas humanas que estamos, para después del análisis de la temporada pasada, pues el intentar mejorar y dar un pasito más. Arriba, abajo, a mí ya me conocéis, no me gusta hablar de objetivos lejanos, sino que me gusta hablar de semana a semana, de partido a partido, pero obviamente la idea, como he dicho, siempre es mejorar lo de la temporada pasada, pero que yo lo diga no va a ayudar ni va a facilitar eso. En tu primera temporada fueron 15 incorporaciones, la segunda 17, en este caso ha sido la plantilla, como bien has dicho, más dura, por eso mismo las renovaciones, pero en cuanto a los fichajes, en cuanto a la llegada de jugadores, has visto que es una temporada un poquito más tranquila en cuanto a que no se ha tenido que traer a tanta gente como en el resto de años. Bueno, como siempre o como dije en el balance de temporada del año pasado, al final cuando teóricamente cuanto menos jugadores incorporas, menos riesgo tienes de equivocarte, porque al final si haces 20 incorporaciones, pues lo más normal es que no aciertes todas y lo tienes que asumir en un primer momento. Y lo del mercado duro, sobre todo, es más una cuestión de lo emocional, sobre todo al principio. Al final has convivido ya una temporada completa con jugadores que quieres renovar y vuelves a entrar en ese conflicto de yo te doy esto, yo quiero lo otro. Y eso, quieras o no, también es un desgaste importante, que obviamente el tema de hacer solamente 10 incorporaciones, pues al final en cuanto a procesos y en cuanto a negociaciones es un desgaste diferente, pero también es un desgaste ya con encima esa sensación de aprecio de ambas partes, tanto de jugadores que han estado aquí como nuestra. Hola, José. Hablándonos un poco del dinero, del tema del reajuste, cómo lo habéis hecho, porque ha habido posiciones que no están dobladas, no hay tres puntas como la temporada pasada, tampoco hay dos laterales derechos con, vamos a decir, con experiencia en la categoría, por ejemplo, ni dos izquierdos, sino que está también ahí el tema de Víctor. ¿Es la polivalencia lo que más habéis utilizado para compensar o cómo lo habéis hecho para ese reajuste? Porque entiendo que sea el mismo dinero, pero con una plantilla con más calidad, ¿cómo lo habéis tocado? Bueno, cuando acabó la temporada pasada hicimos un poco el balance, pues al final son diferentes análisis. Son análisis en cuanto a lo mejor a lo técnico-táctico, en cuanto a lo que se va a lo mejor en el campo, son análisis en cuanto a lo personal y luego, obviamente, también son análisis en cuanto a la estrategia de la que queremos adoptar para el mercado de cómo afrontarlo. Al final lo que teníamos muy claro, como he dicho siempre, es el tema de mantener el bloque. Entonces, el mantener el bloque, obviamente, todos los jugadores o la mayoría de los jugadores, cuando renovaron, pues renovaron a la alza porque se lo merecieron. Y adoptamos una estrategia diferente, que la estrategia es de hacer una plantilla más reducida, aprovechando que teníamos jugadores con potencial de primer equipo en el filial, como puede ser Guzmán, como puede ser en el día a día Adri Castroviejo, como puede ser Adri Álvarez, que se incorporó esta temporada. Y luego, esa polivalencia de los jugadores. He leído muchísimas informaciones de que la cultural tenía uno de los presupuestos más altos de la categoría. Eso no es cierto. Tenemos los mismos recursos, pero, como he dicho antes, para mí una cosa fundamental en esta categoría son los tiempos. Y el club, en ese sentido, nos ha ayudado porque desde el mes de abril aproximadamente sabíamos que íbamos a mantener los mismos recursos, que para nosotros son unos buenos recursos con nuestras herramientas. En cuanto a plantilla doblada, niveles, bueno, al final yo creo que, de lo que me comentas, Guzmán se merece estar en el primer equipo. Además, como siempre miramos, es un perfil diferente a lo que es Víctor. Víctor, al final, es un perfil más defensivo. Guzmán es un perfil más ofensivo. Y como hemos intentado hacer un poco todos los años, por lo menos desde que yo estoy al mando de la dirección deportiva, pues el primer año fue darle la oportunidad a Perkan con su hueco. El segundo año fue apostar también por Rodri, dejándole su hueco de importancia. Y este año creo que Guzmán se lo ha ganado. A partir de ahí ya es una cuestión ahora de romper el cascarón, como se suele decir, de soltarlo, de verlo y de analizarlo. Y sinceramente creo que puede dar un buen rendimiento porque además se adapta, como te digo, a ese perfil de lateral ofensivo, teniendo ya el perfil de lateral más defensivo. Y en cuanto a lo de los tres delanteros, tenemos la posición que sí que considero que tenemos tres delanteros porque Juan Artola es un chico que por el trabajo específico defensivo te puede jugar en banda izquierda sin debilitarte en cuanto al recorrido. Y te puede jugar de delantero porque en su carrera deportiva empezó jugando sobre todo mucho de delantero, luego en banda derecha, delantero, banda izquierda. Y en esa estructura simétrica que solemos utilizar con la salida de tres y dándole todo el carril a Álvaro, pues al final son situaciones donde Juan va a partir prácticamente como un segundo delantero en el cuadrado y luego nos va a poder dar ese trabajo en lo defensivo. Y luego lo que digo siempre, que al final no es... Yo sé que a lo mejor puede parecer un tópico, puede parecer que realmente estamos vendiendo la moto. Pero sinceramente lo digo, creo que han venido jugadores por bastante menos dinero de las ofertas que tenían en otros sitios, por el gusto de querer estar en un club como el nuestro. Vienes a hacer una buena temporada, mantienes el bloque y al igual que en las renovaciones, a lo mejor esos lazos personales que van teniendo sus jugadores se van empujando entre ellos para querer venir aquí o para querer continuar aquí. En ese capítulo que comentabas de los delanteros, por ejemplo, en el caso de David es la mejor opción, ¿no?, para que tenga minutos, ¿no? El que salga. Bueno, con David estuvimos hablando prácticamente toda la pretemporada. David es uno de los chicos también potenciales de primer equipo. Al final veíamos que dentro de esos dos más uno con Juan, con la media punta y con la intención de firmar un media punta, con Chus que también puede jugar de media punta, con Bicho que puede jugar de media punta, apareció una oportunidad de que el Illescas, que es el equipo sin ser filial más joven de ese grupo, si lo comentamos al chico, lo comentamos con su agente, y es un poco una situación también como la situación de Nico. Has estado un poco en el primer equipo, has estado tocando primer equipo, no has conseguido a lo mejor afianzarte, vamos a probar una cesión, como pasó en su momento con el caso de Rodri, a competir. Es uno más de los nuestros, como le dije cuando se fue, cualquier cosa que fuese a necesitar, y lo vimos como una oportunidad para que el chico compitiese en una categoría que es exigente. Con el tema también de los delanteros, hace unas semanas entrevistamos a Raúl Llona y nos dijo, al final, de todos los delanteros que teníamos el año pasado, no ha quedado ninguno, pero que sí que hubo ciertas dudas con algunos jugadores de pensar su continuidad. No sé si se pueden decir nombres, y también si es la posición que más te preocupaba de cara al año pasado, pues firmar a esos jugadores, que al final venían de hacer números, pero no se dio la circunstancia a León, y de que sucediera otra vez este mismo año. Bueno, al final los números son los que ha hablado en el año pasado por sí solos. Obviamente, como siempre he dicho, pienso que los delanteros de la temporada pasada no hiciesen los números que todos esperábamos, no es solamente culpa de ellos. El primer culpable soy yo, el segundo culpable es o el propio jugador por su rendimiento, o el cuerpo técnico por no haber sabido sacarle ese rendimiento. Y, como digo siempre, al final a nosotros nos gusta, más allá de lo que es el propio resultado, más allá de las propias cifras, el hacer un análisis concreto y hacer una valoración mucho más allá de que la pelotita entre o no. Algunos de los delanteros tuvieron muchas opciones de quedarse. Obviamente, pues viendo esa sensación que a todos se nos quedó la temporada pasada, pues optamos por dar un cambio radical. Y la verdad es que estamos muy contentos con las incorporaciones, tanto de Antón como de Manu Justo como de Juan Artola. A partir de ahí es lo de siempre. El año pasado teníamos Dorian, que venía a hacer 14 goles, Escudero, que venía a hacer 15, y Guillermo, que venía a hacer 9. Bueno, al final esto va del día a día, va de lo que van a hacer con nosotros, van a intentar adaptarse a lo que le vaya a pedir el cuerpo técnico y el cuerpo técnico adaptarse a lo que nos pueden dar esos jugadores. Pienso que son perfiles totalmente complementarios, como se vio la semana pasada contra el Arenteiro, donde a lo mejor Antón iba más a chocar y a buscar espacios y donde Manu, pues al final le tocó hacer un poco más un trabajo sucio en cuanto a tapar esa línea de pase con el 6, pero que cuando recibía tenía la capacidad de conducir hacia adelante para buscar eso. Incluso si no recuerdo mal, el gol viene de una conducción suya usando el cuerpo para ir a buscar a finalizar y la falta se la hacen a él para el gol a balón parado. Me quiero preguntar por dos nombres. Uno es un delantero, hablando de ellos, que es Dorian. Sale gratis, no hubo ninguna vuelta económica para el club, ningún rendimiento. La idea vuestra era venderle o, quiero decir, que hubiese una vuelta de dinero o no os importaba que no la hubiese. Y luego el tema de Álvaro, ¿llegó a haber ofertas? ¿Qué intención tenéis con el chico? ¿Y si fue cambiando vuestra idea sobre él durante el verano? Bueno, como siempre decimos, al final nosotros intentamos sacar el máximo rédito económico, obviamente, de los jugadores jóvenes que tenemos en el club o de cualquier jugador. Esta temporada se ha priorizado muchísimo, igual que la temporada anterior, lo deportivo. Con Dorian el año pasado tuvimos muchísimas ofertas para poderlo haber traspasado. Se apostó por la pretemporada que había hecho el chico de darle continuidad para que estuviese con nosotros y, obviamente, viendo cómo había ido la temporada pasada, no podía continuar con nosotros. Entonces, se decidió que él eligiese dónde quería ir, por decirlo así. Y con el tema de Álvaro es algo que, al final, lo digo en todos los balances de mercado, al director deportivo o a la dirección deportiva se le suele valorar mucho por el tema de las incorporaciones o por las renovaciones, por lo que se hace, por decirlo así, público. Pero si algo hemos hecho este mercado, hasta el último momento, es ceñirnos a que, para nosotros, lo más importante es lo deportivo y hemos dejado pasar, no diré ofertas, porque en sí, por decirlo así, lo que yo digo siempre, como en el caso antiguo de Salvi, del papelito con los números, pero sí muchísimos intereses por varios jugadores nuestros, incluso jugadores que renovaron, tuvieron ofertas de traspaso del club vía telefónica para poderse marchar. Entonces, al final, son situaciones en las que el club es de agradecer que, por encima de esas ofertas y de poder sacar un rendimiento económico, lo que ha prevalecido y lo que ha priorizado es lo deportivo. Bueno, en cuanto a Álvaro, bueno, dejarme un poco descansar un par de días para darle vueltas ya a las renovaciones, al mercado de invierno, pero bueno, yo sé que Álvaro está muy contento, está feliz, está ilusionado con estar aquí con nosotros y claro que nuestra idea sería en el momento adecuado y si ambas partes estamos por la labor, lo que continúe muchos años aquí con nosotros. Por incidir en lo de las salidas que podía haber habido y las ofertas que rechazasteis, entiendo que no le gustaron al club, ¿no?, que no se le llegó a trasladar al jugador, sino que el club las desechó en primera instancia. Bueno, no te sabría matizar exactamente porque han habido diferentes intereses. Muchos de los intereses sí que han sido sabidos por el jugador, pero como he dicho, o sea, todo al final, como lo hablamos y como lo valoramos y como lo decimos, es desde la naturalidad de priorizar lo deportivo y los jugadores al final han querido continuar aquí por encima de situaciones que les hayan podido salir. No vas a decir nombres, no entiendo. Obviamente no. Y en hilo con lo que estaba preguntando Miguel, me quiero centrar sobre todo en esa columna vertebral que más ilusión le hacía el aficionado. Bañuz, Fornos, Barri, Bicho... Obviamente los jugadores reciben ofertas, como bien estás diciendo. No sé cómo de fácil, difícil fue todo eso. También un poquito en cuánto influyó el resto de personas que se iban quedando, Carlos Calderón, Víctor García, Santi Sambanes en su día. ¿Cómo puede llegar a influir en un jugador, tanto sus compañeros como cuerpo técnico, que al final decidan quedarse aquí en León? Bueno, influye y influyó muchísimo, porque al final tenemos la suerte de que son grandes personas, grandes profesionales y dentro para mí de lo que engloba a un gran profesional es esa ambición de crecer como nosotros queremos crecer y estamos dando pasos para seguir creciendo como club. Y al final influyó mucho en el sentido de la pregunta que siempre suele pasar cada verano cuando no tienes ya jugadores en la plantilla de cuál es el proyecto, qué proyecto va a haber, quiénes vamos a estar en este proyecto. Entonces, conforme ibas explicando lo que querías que fuese la cultural y deportiva leonesa de esta temporada, los jugadores empezaron a ir renovando, obviamente cada uno con sus tiempos, con sus situaciones personales que hay que respetar, y entre ellos mismos, que fue y ha sido de gran ayuda tanto para las incorporaciones como para las renovaciones, y es algo que se ve en el día a día, ya no solo por el buen rollo, o por ese grupo que ya estaba el año pasado y que los que han venido se han formado muy bien, por ese empujarse entre ellos, y al final eso fue muy importante. Hablando de esto, de las renovaciones, dijiste antes que habían sido al alza porque se lo merecían. Hemos hablado en alguna entrevista, Barry, por ejemplo, decía que él entendía y sabía el esfuerzo grande que había hecho el club, no en cuanto a números, pero sí para que la gente se haga una idea ¿cuánto ha sido ese esfuerzo, José, de poner encima de la mesa? ¿Ha sido tanta la mejora al alza de su contrato? Bueno, yo lo que he dicho antes es, no todos, no todas esas renovaciones, pero algunas de las renovaciones sí que se han merecido una mejora en su contrato. ¿Qué mejora? No te sabría decir un porcentaje y al final nunca hablamos de números concretos ni de contratos privados. Nosotros al final como club, como hemos hecho en cuanto a lo mejor a los posibles intereses que han tenido, en cuanto a esas ofertas, somos agradecidos con nuestros jugadores y esas mejorías, si se les han hecho, son porque se las han ganado. Dentro, como dije, cuando me senté aquí en el balance de temporada, sin perjudicar la planificación de la próxima temporada. Obviamente, yo puedo tener en la cabeza cifras para el rendimiento de algunos jugadores y a lo mejor ellos no están de acuerdo, hay que llegar a un punto de encuentro, pero todos han hecho un esfuerzo para quedarse aquí con nosotros dentro de que sí que ha habido esa mejoría. Son muchos los profesionales del mundo del fútbol y también de los medios de comunicación que valoran el mercado de fichajes de la Cultu como uno de los mejores y no el mejor de la categoría. En plano personal, ¿cómo lo valoras tú? Y también poniendo un poco la vista en lo que ha sido el mercado del resto de equipos, vamos, también, ¿qué balance das del resto, sobre todo del grupo 1, que es el que nos atañe? Bueno, ¿se podría dar un balance por lo que han hecho los jugadores en las últimas temporadas si se han incorporado a los equipos que les ha tocado, por decirlo así? Pero, como he dicho antes, al final, nuestro mercado a nivel de satisfacción, tanto de todos los estamentos del club, es una satisfacción muy alta. Ahora falta que esa satisfacción tan alta se vea en el verde, que es el que manda. Por lo cual, como siempre digo, las notas no se ponen ni en la jornada 8, ni en la jornada 15, sino que se ponen en la jornada 38 o incluso más. En cuanto al mercado, sobre todo de nuestro grupo, la verdad es que ha sido un mercado que yo creo que hay equipos que también se han reforzado muy, muy bien, desde mi punto de vista, por el conocimiento de los jugadores que han incorporado y yo creo que va a ser un grupo donde nadie va a regalar nada. Yo creo que el año pasado había tres equipos junto con los filiales que a nivel presupuestario teóricamente iban a estar arriba. Este año yo creo que va a estar todo mucho más reñido con diferencias económicas mucho menores y eso lo va a hacer lo que estamos hablando, que cada partido, cada campo, con la peculiaridad de cada campo que tiene también este grupo, que va a ser una temporada muy dura. Y esa satisfacción que has dicho, muy alta, ¿era muy alta también el año pasado y hace dos años? Bueno, yo diría que este mercado supera, desde mi opinión personal y de la sensación con la que me quedé, supera los dos anteriores. Yo creo que el año pasado, el de la temporada pasada superaba al de la primera y el de esta temporada creo que supera al de la anterior. Obviamente tampoco te sabría decir, siéndote sincero, qué sensación tenía en aquel momento porque al final ha pasado ya una temporada, pero realmente creo que esta temporada hemos conseguido lo que siempre hablábamos. El año pasado acertamos con una serie de jugadores, los hemos conseguido mantener, les hemos dado continuidad y hemos intentado que los que han venido mejorasen lo que se tenía que mejorar que veíamos desde el análisis con dirección general y con el cuerpo técnico. Entonces, para mí este mercado es el que supera al resto un poco por la sensación que tengo actualmente. El último en llegar ha sido Luis Chacón. ¿Cuánto eleva, te conocemos y ya sabemos que no hablas de objetivos a largo plazo, pero cuánto eleva el techo competitivo de este equipo y el techo de la exigencia? Porque al final es la guinda a una plantilla que tú lo comentabas que es la mejor que has hecho, de la que más satisfecho estás. ¿Cuánto sube Luis Chacón la exigencia también de esta cultura? Bueno, yo creo que si la exigencia no la vamos a marcar, pienso yo, lo que digo siempre, al final hablar de objetivos a largo plazo ya sabéis que no me gusta porque creo que no suman ni yo creo que más restan porque te hace llenarte la mochila de piedras. La exigencia que tenemos internamente es muy alta porque lo que nos marcamos es ser mejores en el día a día y yo creo que la pieza de Luis lo que hace es darle al cuerpo técnico una pieza de un nivel muy alto como demostró la temporada pasada y darle mucha más variabilidad a lo que ya teníamos porque al final estas dos jornadas sin Luis pues ha jugado en la media punta Manu, ha jugado en la media punta Bicho, puede jugar en la media punta Chus, puede jugar en la media punta Artola, puede jugar en la media punta Pibe como ha jugado en pretemporada, pues al final le metes esa pieza más a nivel de exigencia interna yo creo que van a ver, en el buen sentido de la palabra, hostias por jugar en esos tres cuartos de campo. Por ir acabando, el inicio de liga, cuéntanos qué te ha parecido, son cifras que rompen con los últimos inicios de la cultural, es el mejor arranque en los últimos 16 años, dos victorias seguidas, portería cero, el liderato, ¿qué te deja todo esto? A ver, obviamente, yo es lo que digo siempre, yo creo que no estamos al 100% en cuanto a diferentes facetas, creo que durante los partidos han habido mini partidos en los que sí que a lo mejor se ha podido ver ese 100% que todos esperamos que se puedan mantener durante muchos más minutos, pero esto es como todo, prefiero aprender y mejorar sumando de más tres que no quedarte solamente con las buenas sensaciones y con el casillero de puntos vacío. Se ve claramente que a nivel de las piezas pues aún falta que se vayan reajustando un poco más, pero sí que es verdad que las sensaciones en diferentes momentos de los partidos han sido muy buenas, pero estamos en la jornada 2, desde 2008 creo que dijiste tú que no se ganaban los dos partidos seguidos, creo que como director deportivo este es el primer año que gano el primer partido de liga, bueno, son datos, son números, pero al final de lo que va esto es de ser mejores cada jornada que vaya pasando y si va siendo mejor cada jornada, pero a pesar de no haber tenido buenos minutos en alguno de los partidos no te penaliza para seguir sumando de tres, pues mejor que mejor. Y a la última, la liga, ¿qué te está pareciendo? Los que acaban de bajar no acaban de dar ese golpe encima de la mesa, la Conferradina que lleva un punto de los últimos seis, los rivales, ¿qué te están pareciendo? ¿Y a quién ves tú en ese vagón de cabeza? Es lo que te digo, yo creo que la temporada pasada sí que habían tres equipos muy diferenciados en cuanto a presupuestos, luego estaban los filiales y luego estábamos cuatro o cinco equipos que nos iban a tocar un poco pelearnos dentro de, hablando de números, que luego los números tienes que, no te dicen toda la realidad, sino que al final luego el que manda es el verde. Yo creo que esta temporada está todo mucho más igualado, está todo mucho más reñido, ¿quién va a estar arriba? ¿quién no va a estar arriba? Yo creo que aún queda mucho camino por recorrer como para saberlo y creo que, como he dicho, va a ser una temporada muy, muy exigente en todo tipo de situaciones. Al final no es lo mismo jugar en el Reino que jugar en el campo del Aventero, que jugar en el campo de la Segoviana, son diferentes contextos, ya no por la calidad o no la calidad, sino por lo que tú puedes a lo mejor plantear o lo que te va a demandar un contexto y lo que te va a demandar el otro. Entonces, obviamente, creo que eso le da incluso mucha más dificultad dentro de que sí que, por ejemplo, en el otro grupo te diría que a nivel de números veo cinco o seis equipos que teóricamente se supone que van a estar arriba, pero en el nuestro es que veo que a nivel de números estamos todos más o menos en el mismo saco, ¿sabes? Entonces eso lo que va a hacer es que te va a exigir que ningún campo va a ser sencillo.